...ser hermosos porque las merideñas son hermosas. Igual el premio va a ser hermoso. Fíjate, el tema de los aeropuertos. Como ya manifesté, tuvimos una reunión la semana pasada con el ministro Hipólito Abreu, el ministro de los aeropuertos, Bolivariana de Aeropuertos, y está planteado ya la reactivación de una serie de trabajos de la aeropuerta Mábalo-Benedalcozo, de la ciudad de Ligía, que es necesario para poder poner en el radar al Estado de América en términos del turismo receptivo, porque queremos traer los turistas del Caribe hacia aquí y hacia América. El Caribe se le ofrece montaña, se le ofrece frío y se le ofrece selva. Entonces queremos hacer así como se lo plantea el ministro de Transporte para poder realizar esas operaciones necesarias de tener al día en el aeropuerto Juan Pablo... ¿Qué pasó? Juan Pablo Peral, cuando estamos fríos. Pásate, este pasadito, tranquilo. Cualquier cosa no le está pasando a la piscina. Cualquier cosa en la piscina. No hay otra. Esta huella está muy fría. Mira, entonces, con respecto al aeropuerto Alberto Carnevali, entiendo que el gobernador tiene unas buenas noticias. Estuve conversando con el presidente de la Corporación Medideña de Turismo. Ya están en conversaciones con convidanzas porque, como ustedes saben, hay unos elementos ahí de seguridad que hay que resolver. Hasta que eso no se resuelva, el aeropuerto seguirá cerrado. Entiendo que ya están en conversaciones. No las he sostenido yo, las ha sostenido la propia Gobernación y la Corporación Medideña de Turismo. Esperemos que de esa conversación salga una respuesta positiva para la ciudad de Mérida y para el incremento de la colectividad que se merece esta hermosa ciudad. Con respecto a los premios, efectivamente yo lo había comentado en su barata cuando estuvo...